...que le está pasando mucha gasolina, pues usted pierde, porque tiene que regresarse. Además, si su carro le está comiendo mucha gasolina, lléveselo a Elirio Alvarado, es el técnico automotriz, 317-684-4508, para que usted lo llame y diga que haya parte de impacto. O guarde el teléfono y llámelo mañana, en horas de allá, para que usted lleve el carro al lado del Parque de los Niños, que es donde está ese taller grande, donde lo pueden atender usted allí, al lado del gimnasio FITFOR. La marcha contra la ministra de Educación y por la defensa de la familia, y la niñez y la familia también estuvo en Pamplona, en los municipios del norte de Santander. A ver, nos vamos con la Mesa de los Santos. ¡Ay, sí, ya la pasamos! ¡Qué pena! En la Mesa de los Santos, mire este video, ¿lo volteó ya? Que estaba volteada la imagen, ¿no? En la Mesa de los Santos, resulta que, recuerda que usted se mató un muchachito, un niñito de 13 años, que iba manejando una moto sin casco, en chancletas, en pantaloneta. Estaban arreglando la vía. Hay un paletero que le dice a la gente, pare, que no pasen, y se meten por la culeta, se metió a toda. Resulta que el asfalto se resbaló. ¡Pum! Fue a caer contra la retroscadora esa metálica que es tan dura. Pero vea, el comandante de Policía General, William Ruiz Garzón, le ha dicho a los policías que tienen que bajar, así no tenga funciones de tránsito, a las personas que no vayan cumpliendo con las normas de seguridad, llamar a un policía de tránsito y llamar a la grúa para que le movilicen. Pero vea, los policías de la Mesa de los Santos, yo creo que cuando usted los vea, me los para y me los ponga secuenciadito con el cursor. Vea aquí, pasa muy rápido, vea ahí, 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 vea. Si quiere regrese, velo un poquitico. Mire usted que ahí van dos policías, ¿cierto? Pero antes de ellos, antes de ellos, van unos motociclistas con un niño. No, si es más atrás, o me equivoqué, o es más adelante. Lo cierto, bueno, es que los policías deben rodar más adelante, tranquilo, el video. Los policías pasaron como si nada. Al que, al, ahí fue, ahí fue. Bueno, mírelo ahí, ahí atrás. Ahí atrás, o sea, el altóbulo, vázmelo un poquitico. Sí, regréselo, sí, sí. Sí. ¿Es una caja o es una, lo que lleva la muchacha? Es un niño, me parece que lleva entre brazos, me parece que es un bebé. Ahí, véalo, sí, sí, claro. No, 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 no. No, ya, dile. Eso es un bebé. El que llevan ahí, déjenmelo ahí, adelante. Vea. Ay, mucho, mucho, muy rápido. Claro, ahí llevan un bebé. Eso es una cobija, llevan un bebé. Y la persona que me mandó el video me dijo, es que llevan un bebé. Y los policías acabaron de pasar ese señor de la moto con ese bebé. Y claro, por eso es que no hacen nada. Los policías, yo lo he visto muy, muy disfrutando, muy rico. Allá en el mercado campesino, tomando cerveza, comiendo gratis allá a costillas de los restaurantes. ¿Se acuerdan que hubo una pelea y dejaron matar a los muchachos a puñaladas? Vea. Y ahora pueden dejar matar a una persona, esta es una criaturita. Eso ocurre en la Mesa de los Santos. Ya le mandamos el video al general William Ruiz Garzón para que hable precisamente de eso. Bueno, precisamente de las acroacias. Mire esta caricatura que nos enviaron de un video donde... Bueno, ¿usted qué dicen? ¿Es un bebé que va detrás o a la espalda de una motocicleta conducida por un viejo? ¿O cómo es la cosa? ¡Madre! ¡Vámonos! ¡Madre! 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 ¡ En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandreana ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere, asados al carbón de media libra O picada para dos personas Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito En la cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 Esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su ruín personalizado Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados e equisión Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211 Seguimos en Impacto, saludo motero para los elementos que continúan con nosotros En la sintonía, saludo para nuestro amigo Nelson Gómez Y su señora esposa que están en la sintonía En el Toledo Plata, la señora Magola Vázquez Dios le bendiga, saludo motero Y cuando usted necesite un camión o una camionetica para los trasteos Llame a Nelson Gómez Al trasteo de Acarreos 316-461-2090 Saludos también para Juan Carlos Pedrosa Y su señora esposa que están en la sintonía También saludamos a Azucarado, se me fue aquí Se me fue las imágenes A Andrés Rodríguez en la ciudad de La Real de Minas También a mi amigo Andrés Rodríguez de Sentaz Donde usted se puede capacitar como técnico de motos Como reparador de electrodomésticos En fin, hay muchas actividades para hombre y para mujer Para que inicien su propio negocio Frente al Sena En la calle 16 Entre carreras 27 y 28 Ahí frente al Sena de Bucaramanga Ahí al lado de Pizagoyo, en segundo piso Saludos para las señoras Milleón de Kilómetro 8 A Fernando de Carmonileña A Piolín de Barranquilla A Jarlista Luis Chinchilla y su señora esposa En el barrio de San Alonso Luis, un placer saludarlo También al periodista Camilo Silvera Al pastor Luis Herón de Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral A la jefe de prensa de la alcaldía de Bucaramanga, Rubi Morales También a mi amigo el reportero de Impacto, El Gato El Gato de Impacto A Mackenzie, que también nos sintoniza A Cristian Díaz de RCN Televisión A don Luis Vázquez, el músico Al Carlista Ferney MacGyver, de Piedecuesta Al señor Ángel Gálvez de Girona Alejo de Royal Enfield, que está en Bucaramanga En Víctor Motos Tiene el lanzamiento mañana de las nuevas marcas Perdón, de la nueva motocicleta Royal Enfield A Tuluá, en Tuluá, William García Y a Marangélica Valencia, que también nos sintoniza Y María Inés Valencia, también en Tuluá Valle del Cauca, está sintonizándonos A Liliana Rincón, la esposa de mi amigo Juan Carlos A John León, del Canal Tro A Laura Reyes, la asistente del alcalde Laurita A Martín Abril Bernal De una empresa santandereana No recuerdo cómo es que se llama la empresa Aquí lo tengo ya De la empresa BAF Jesús Martín Abril Bernal, que está sintonizándonos en el Centro Comercial Chicamocha Al campesino en Berucado y su señora esposa Oscar Humberto Gómez, por supuesto A la mamita de don Humberto Gómez La mamá de Amparito, que también nos sintoniza Uy, se me olvidó el nombre de la vieja condenilla esta Al señor coronel Rafael Lara También a Rafael Rodríguez de Pintumescras A mayor Abelardo Moreno De, ¿cómo es que se llama don Abelardo Moreno? Del mayor, de la comandante de la Policía de Tránsito y Transporte A Mónica Alonso, la directora comercial de Carbonireña Que también está sintonizándonos Mire usted cómo la contaminación auditiva se da Y aquí ninguna autoridad hace nada Escuchen el ruido tan impresionante Y no hay quien les pare el chorro para que sigan contaminando Y fastidiando tantísimo Ellos tienen protectores Pero los que viven alrededor Los de las casas vecinas y los de la clínica Del sistema nervioso Y son los casi locos ¿Será que tienen que aguantarse eso? Qué bien Qué bien Qué bien por la señora subsecretaria del ambiente Que respondió de manera insulsa Qué lástima Que en la Secretaría del Ambiente de Bucaramanga Esta señora pues como que no preste mucha atención A los periodistas y a los requerimientos de la comunidad Increíble No han hecho nada tampoco por el profesor Miguel Reyes de Huaytay Que ha tenido que sufrir por culpa de una constructora que le dañó O mejor dicho que no hizo las cosas bien Y perjudicó a su mamá, a su esposa Que están en grave estado Al profesor Miguel Reyes de Huaytay Ay Dios mío, terrible Seguimos en impacto Miremos ahora cómo hay alarma Entre los campesinos de la vereda de Bucaramanga Porque hay otras personas que están desforestando los bosques O sea, están tumbando los árboles viejos Árboles grandes Que andan árboles de 40, 50 años Y lo triste es que esos árboles son los que mantienen los nacimientos de agua Según el coordinador de la Oficina de Apoyo de la Comunidad del Sector Rural De la capital santandereana Este fenómeno ha venido avanzando de manera preocupante y sistemática En las veredas y corregimientos del municipio de Bucaramanga Con todo lo relacionado con las concesiones de agua Los vertimientos Las contaminaciones hídricas Y la deforestación que están generando Una circunstancia preocupante en esta comunidad Habida cuenta de que se han incrementado las talas de los bosques Y en efecto esta deforestación está generando Un estrés hídrico en los corregimientos Y por supuesto es una amenaza que también preocupa Esta denuncia ha sido formulada ante la Autoridad Ambiental En este caso la CDMB Para emprender acciones legales Contra los autores materiales e intelectuales De la deforestación y la tala indiscriminada de bosques Bueno, pero el señor Martín Carvajal Director de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga Me gustaría saber qué está haciendo Y el grupo de lente ambiental, GEA, qué está haciendo No están haciendo un carajo porque los olores ofensivos Nadie los paró Si no es por los periodistas que pusimos el dedo en la llaga Junto con el concejal del Colorado Nelson Mantilla Pero aquí hay tara de árboles Aquí venden madera En los depósitos de madera venden árboles Y una señora en Florida Blanca está tumbando de árboles Es cierto, la finca es de ella Pero ella no puede hacer lo que quiera con su finca Están tumbando con una retroexcavadora árboles Que tienen más de 30, 40, 50 años Árboles que están protegiendo la tierra ¿Y para qué? Dice que para esa finca venderla por lotes Un abogado ambientalista le puso una demanda La señora le puso una tutela Llamaron a la policía ambiental para evitar unos ambientalistas De que esta señora siguiera con la orden de tumbar árboles Y acabar con la naturaleza Pero allá la policía ambiental no se presentó Y los policías que se presentaron Dicen que no invente leyes No invente leyes ¿Cuál es ley? No está inventando No sea bruto policía Qué pena que lo diga de frente Que policía tan bruto Escuche No invente leyes señor No invente leyes No invente leyes señor No invente leyes No invente leyes señor No invente leyes Esta fue la reacción de la policía Cuando un grupo de ambientalistas Intentaban proteger la reserva De los cerros orientales de Florida Blanca Santander Que está amenazada por la deforestación Que está realizando la propietaria De 37 hectáreas de la montaña Los líderes ambientales le increparon A la gente que existe una ley ambiental Eso no puede decirle al ciudadano Que no invente leyes En la vereda Casiano Está ubicado el predio El Porvenir De la señora Medila Herrera Quien fue denunciada por el abogado ambientalista Esteban Cárdenas Por la tala de árboles Con una retroexcavadora Herrera se siente perseguida por Cárdenas Le pido al señor Esteban Cárdenas En una orden de tutela Por favor se retire Teniente Porque usted ha venido Tome la orden por escrito Sin embargo Esteban Cárdenas Denunció a la propietaria del terreno Por el deterioro ambiental en la zona Porque aún siendo un terreno privado Se debe privilegiar los derechos Del medio ambiente Por encima de los particulares Son zonas rurales de protección No se puede hacer divisiones Ni construcciones de ninguna naturaleza Según el abogado Se está parcelando la reserva ambiental Para vender terrenos En uno de los sectores Más exclusivos de Santander Violando la declaratoria Que hizo el departamento Sobre esa montaña Es una zona de tratamiento Y protección Correspondiente Al ecosistema estratégico De alto riesgo Denominado Zona Oriental Macizo de Santander Algunos habitantes del sector Argumentan Que quieren evitar Lo que sucedió En los cerros de Bogotá Por cuenta De urbanizadores piratas Que carecen de licencias O requisitos Para construir Ve Están depredando Y la finca Puede ser de la señora Pero la señora No puede No puede El medio ambiente Se protege primero Y está por encima Doctor Martín Camilo ¿Qué está haciendo? El grupo de aliento ambiental De la corporación De defensa de la meseta ¿Qué? Ah con tremendos carros Y aire acondicionado ¿No? Tan bacano Pero no va a ser un reverendo No va a ser un carajo Doctor Martín Camilo Usted llegó Es cierto Esto es nuevo Pero mire a ver Qué está haciendo Ese grupo de aliento ambiental Porque la verdad Ayer yo no los vi Ni los periodistas Y a pesar de que El abogado ambientalista Y la comunidad Le llamaron insistentemente Para que la corporación De defensa de la meseta Llegara Pero estamos ocupados Y eso que Arleyanaya compró Unas motos costosísimas Y tienen los del grupo De aliento ambiental Tremendas camionetas Pero qué están haciendo Un carajo Ah no Para que anden de bacano Para pasear las noviecitas ¿O qué? Porque siempre uno lo ve Con los vidrios arriba Con el aire acondicionado Y vidrios oscuros Qué tristeza ¿no? Bueno Vamos a comer delicioso mejor Me dio hambre A usted cuando Mire esta comida Imagínese Eso ha sido asado Al carbón delicioso ¿En dónde? En Carbonileña Del parque de Turbay Vea Sabores únicos Un delicioso olor A choricito A morcilla A pechuga asada A unos maicitos A pollo asado A pollo no Gallina A chatas A punta de anca A lomo de cerdo A carne de res De a la llanera También mire Costillitas de cerdo A la llanera Los maicitos Los picaditos Todo delicioso En Carbonileña La carne de las hamburguesas Media libra De carne de res Y de cerdo asada Al carbón Es que es una delicia Por eso usted debe ir A Carbonileña Carbonileña está En el parque Turbay En la carrera 27 calle 50 Carbonileña En el segundo piso Del centro comercial De la cuesta Carbonileña En la entrada De enseguida Puente Loco A la entrada Del barrio El Poblado Y también Carbonileña Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Para que coma Todas estas deliciosas Hamburguesas Sancoche Trifásico Todo una delicia Medio hambre Mire En el barrio Punta Estrella La 13 Resulta que aquí Como el mototachismo Lo dejaron avanzar Tanto Pues ahí ha llegado La gente De donde han prohibido El parrillero Cúcuta Aguachica Valledupar Cartagena A no Vénganse para Bucaramanga Porque en Bucaramanga Hay mucho cliente La gente Como sacaron los buses De Metrolínea Entonces Pueden aquí hacer Mototachismo Pero resulta que se fregaron En la gente antigua De Bucaramanga Especialmente La del norte Y los barrios periféricos Que trabajaban En mototachismo Pero como un servicio Porque no habían rutas De buses Que llevaran La gente a sus casas Pero entonces Aquí todo el mundo Armó terminalito Hacen violación A las normas De tránsito Llegan carros viejos De otras partes Llegan motos Aquí las motos Y se vienen Delincuentes De otras ciudades Que tienen Sindicaciones O que tienen Delitos pendientes Y ordenes de captura Por atraco Por abuso sexual Por porte ilegal De almas Por tráfico de superfacidad Aquí llega de todo Hoy capturaron A uno de esos ratas Que venía de Cartagena Lo cogieron en Punta Estrella En Campo Hermoso Este es Quítenle el audio Porque adentro yo Quítenle el audio Por favor Este es el momento En que los policías Punta Estrella O Quinta Estrella Quinta Estrella Bueno Es que hay un barrio Que se llama Punta Estrella Y ahí mismo Quinta Bueno lo cierto Es que a este sujeto Venía de Cartagena Le figuran Varias anotaciones Tiene pendiente Una orden de captura Por hurto agravado Y calificado Tiene además pendiente Una orden de captura Por tráfico De estupefacientes Y porte Y tráfico De armas de fuego Menos mal Que los policías No fueron bobos Lo capturaron Y le pusieron Las espositas Y ahí lo tienen Venía con mototaxi Prestando el servicio De mototaxi Se hacía en la zona De la 45 Y en la zona Del centro de Ucaramanga En el lado Del cementerio central También Prestando el servicio De mototaxi Y es un delincuente Como esos hay muchos Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Tía de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Lance Cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad Residencial Lance Cámaras y alarmas Distribuidores Autorizados Equipición Con Lance Cámaras y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras y alarmas Tercer piso Centro comercial Bucacentro Y en el centro comercial El Gratamira Local 211 Forplast Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la Concordia La esquina De los cascos En Bucaramanga Forplast De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludos motero Para doña Noemía Maya Zarate Que está en la sintonía En ese momento Que dice que está Me gustando Delicias de Carbón y Leña Señora Si no sabe disfrutar Y como todos los amigos míos Que van a Carbon y Leña También Saludos motero Para ella Saludos motero Para la señora Ana Cecilia Porras Herrera La periodista profesional En turismo En radio Melodía 1040-50 ¿Qué? 1080 M Lunes a viernes De 8 y 30 de la mañana Vamos a estar El otro viernes Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la marcha En Pamplona? ¿Fue el único alcalde Que marchó? El de Pamplona En Norte de Santander ¿Cómo estuvo la marcha A favor de la familia En contra de la cartilla gay? En Norte de Santander La masiva participación En la marcha Se registró En los municipios De Cúcuta Pamplona Y Ocaña La gente de la zona De frontera Respondió al llamado Y marchó masivamente En contra de la ideología De género Estamos aquí Ya ustedes están viendo La cantidad de gente El cálculo que nos salió Pero lo mejor de esto Es que estamos reuniendo Aquí Entes religiosos De diferentes tipos De diferentes índoles Cristianos Adventistas De todas las religiones ¿Por qué no? Gente del común Rectores de instituciones Colegios completos Colegios completos Entonces Estamos aquí Un colectivo De ciudadanos Aquí no hay organizaciones En Ocaña Un río humano De camisetas blancas Inundó las calles Del municipio Mostrando su inconformidad La expresión Del pueblo cañero De las familias Ocañeras En contra de las medidas Arbitrarias Que el ministerio De educación Encabeza De la señora Gina Parodi Quiere imponerle Con las ideologías De género Y la negación Al derecho De que los padres Eduquen a sus hijos En su formación De valores Y ética Y moral En la ciudad Mitrada Más de 3 mil personas Alzaron su voz De protesta Ante el desacuerdo Por las medidas Tomadas por el ministerio De educación Pues satisfactoria La asistencia De las diferentes Instituciones educativas Hicieron partícipes Del gobierno De la administración Municipal Y mucha gente Convencida De que nuestros niños Y niñas Merecen un futuro mejor Como acciones Para derrocar La propuesta De ideología De género Se están recogiendo Firma de todos Los ciudadanos A nivel nacional En contra de esas cartillas Que bien Bueno señoras Y señores Gracias Nos vemos Carajo ¿Qué pasa aquí? Nos vemos Vamos para el Ay me metí el celular En el bolsillo Claro Está generando Una estática Nos vemos En el encuentro De Pereira Nos vemos El próximo martes Nosotros vamos a dejarle Un especial del evento De Pereira Dios los bendiga Saludos a usted Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos los televidentes que están con nosotros a esta hora, una bendición de Dios. Son las 9 de la noche, 4 minutos y aquí están los titulares de las principales informaciones que empezaremos a emitir esta noche en impacto, el defensor de la familia del transporte. Este es el evento By Week Pereira, en donde hay festival de tatuajes y ya nos vamos porque este festival, no me lo pierdo, este gran By Week Pereira 2016, del 12 al 13 de agosto. Hermin Hoyos, del programa de radio Las Voces del Secuestro de Caracol Radio, invita al Pereira By Week 2016. Así es como esta banda de ratas robaba a vendedora de almacén de ropa. No pudieron hacer mucho porque no tanto papaya dio, pero lo cierto es que ella le quitaron un pantalón y tendrá que pagar la prenda que estos miserables robaron. Porizar la bandera gay, dos quejas contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández tramita la Procuraduría, una en Bogotá y otra en Bucaramanga. Lo que no se sabe es hasta cuándo y hasta dónde van a llegar estos procesos que hasta ahora son sólo denuncias. Más de 20 mil personas acudieron a la marcha, abanderados por la familia en Bucaramanga. La plaza cívica y la calle 36 se llenaron y mucha gente no pudo ingresar a la plaza cívica, Luis Carlos Galán. El presidente Santos le quitó el apoyo a la ministra de Educación Gina Parodi, quien tendrá que renunciar en las próximas horas porque el presidente eliminó el manual de convivencia homosexual. En la vía Curos-Pidecuesta, una volqueta chocó contra otro camión, volqueta que bajaba a altísima velocidad y en quinta, cuando quiso maniobrar para reducir la velocidad, le ganó la curva y se fue contra otra volqueta, la que golpeó y también a este automóvil. En la mesa de los santos, un patrullero de la policía ve a un niño motociclista que va conduciendo una moto y sin casco y no dice nada, por eso estaremos enviándole estas imágenes al señor comandante de la policía metropolitana. Un bebé a bordo de una moto haciendo acrobacias. Qué tan cierta y tan real es esta imagen. El aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga abranzan con las obras del otro sí número 9 para ampliar la terminal de pasajeros y convertirla en una terminal moderna de carácter internacional. Contaminación auditiva, el restaurante El Ciruelo, donde usted puede disfrutar de los deliciosos platos típicos santandereanos, la trucha laquillo, trucha frita, los helados de leche en cabra y también la deliciosa miel con eucaliptos para prevenir las enfermedades respiratorias, especialmente de los niños. Contaminación auditiva, frente a la clínica del reposo de Isnor, en la calle 50 con González, Valencia. La legislación permite y el acuerdo municipal 002 que se realicen este tipo de intervenciones generando incomodidad, no importa si es una clínica de reposo. Alarma entre los campesinos de las veredas de Bucaramanga por la creciente deforestación de los bosques que daña los nacimientos de agua. En el barrio Punta Estrella de Bucaramanga fue capturado este mototaxista que venía de Cartagena y tenía dificultades porque tenía pendientes órdenes de captura por atraco. ¿Qué tal los mototaxistas que están llegando a Bucaramanga? Atracadores y delincuentes escondiéndose en esta ciudad como mototaxistas. ¡Qué peligro! Ciudades del norte de Santander y Colombia también marcharon a favor de la familia y contra la ministra Gina Parodi. En una reserva ambiental de Florida Blanca, en una finca, la dueña del predio quiso tumbar los árboles para lotearlos y venderlos como un proyecto de vivienda cuando esto no está permitido. Un abogado ambientalista la demandó y lo triste es que la policía, en vez de defender la naturaleza, defiende a los que no debe defender. ¡Qué tristeza! Comenzamos con la información más importante del día hoy en impacto. Así vivía, así se vivirá y así viviremos el gran encuentro Baipu y Pereira 2016. Bueno, ese es el encuentro que estaremos, como les decía, del 12, 13 y 14. O sea, mañana viernes, el próximo sábado y luego el domingo. El viernes, si usted puede manipularla o añadir, si puede manipularla para que nos la vaya corriendo con el cursor en el otro equipo, en el computador, para que ustedes vean la programación que tendremos. Es correcto, ahora sí, amplíemela, por favor. El próximo viernes, 12 de agosto, serán las inscripciones de bienvenida en el punto de encuentro en el Parque La Rebeca, arriba de la avenida Circunvalar. Hay estacionamiento, exhibición de motos y animación de pulguero, o sea, de cosas usadas para motocicletas y museos de motos antiguas. También se hará la apertura del Rock and Roll Festival, el concierto de Banda Sullivan, el Rock and Roll Festival, el concierto de Jaime Rojas. La apertura oficial del primer Baipu y Pereira será en horas de la tarde. Y luego será la gran rodada por la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Y al final vamos a mostrar las chicas Miss Tattoo del Eje Cafetero. Y estaremos finalizando con un concierto de rock. El sábado, ¿qué es lo que tenemos para el sábado 13 de agosto? Las inscripciones de bienvenida al rock y la rodada a la una de la tarde para ir a almorzar los famosos chorizos de Santa Rosa de Cabal y las aguas termales, un recorrido por el paisaje cultural del Eje Cafetero. A las dos de la tarde será el almuerzo por parte de la integración para los inscritos. Los que no tengan manilla de inscripción no pueden hacerlo. La inscripción es de 180 mil pesos. Luego será el segundo desfile de la chica Tattoo del Eje Cafetero, la chica mejor tatuada. Luego será motochalengo, concursos, caravana de regreso a Pereira y el punto de encuentro en el Parque de la Rebeca. Y a las nueve de la noche empieza la rumba reto full de los ochenta, la discoteca Weekend y transporte en Chiva para que dejemos la moto en el hotel y la llevemos del hotel hasta el punto de encuentro donde será la rumba. El domingo catorce será el punto de encuentro a las diez de la mañana, a las once Marroc, a las doce rodada hasta la Finlandia, Quindío. Visita el mirador Colina Iluminada. Y a la una de la tarde será el picnic por parte de la organización. A las cuatro y treinta de la tarde la caravana de regreso a Pereira en el punto de encuentro. Luego el festival de rock ahí mismo en el Parque de la Rebeca con el Super Show de Sierra World. Y luego tendremos la elección de la mejor chica Tattoo. ¿Quién será la que va a ganar? El clausura del evento y el lunes y el regreso para Bucaramanga y para las otras ciudades. Esta será la gran feria, el gran Pereira Bike Week. ¿Qué dice Ervin Hoyos? Uno de los carlistas, o no carlistas, es uno de los motociclistas, que con el que tuvimos la oportunidad de ir a la caravana del Papa, a Roma, donde pudimos ir los motociclistas colombianos de diferentes ciudades de Colombia, entre los que estaba mi amigo el Coyote Inesita, también Javier Calaveras de Zipaquirá. Estuvimos en Roma para que el Papa interviniera a favor de los policías y soldados secuestrados. Ervin Hoyos, bienvenido a Impacto. ¿Qué tal amigos del Alto Cilindraje en Colombia? Les habla Ervin Hoyos y los invito desde ya al próximo fin de semana, encuentro de motos en Pereira, Bike Week Pereira, 13, 14 y 15 de agosto, el encuentro de motos que organiza Jorge Noreña, uno de los mejores organizados en el país. Así que desde ya están cordialmente invitados a participar. Vamos a motos de todo el país, al Bike Week Pereira, próximo fin de semana, 13, 14 y 15. Allá nos vemos. Bueno, ese es mi amigo Ervin Hoyos, el periodista de las voces del secuestro del canal de Caracol Radio, que siempre ha estado pendiente con nosotros. Saludos a esta hora para unos grandes amigos. Para José Ignacio Ojeda, el taxista que es firme de impacto y nos hace el saludo motero donde nos lo encontremos. Y a su esposa Oferia Balbuena, que están en la sintonía en este momento. Muchas gracias y que les gusta como damos duro. Y que él me decía que el taxista que agredió a los motociclistas, no, yo me equivoqué ayer al presentar la noticia. Fue un taxista que con puñal hermano, perdón, agredió a dos ciclistas, porque los ciclistas le reclamaron de que había tumbado a un compañero. Y después el taxista le robó los cascos a los ciclistas. Increíble, ¿no? Además de delincuente, ladrón. O sea, resultó ese taxista, pero ya lo están buscando, porque los cascos valen aproximadamente, son cascos de ciclistas profesionales, valen aproximadamente unos 600 mil pesos cada uno. O sea, se metió en la grande y lo pueden capturar por hurto y también agravado y calificado porque tenía un arma, tenía un cuchillo y además por agresión tentativa de homicidio. A ese taxista mínimo se le pueden ir facilito, facilito, unos cuatro años de cárcel con un buen abogado por parte de las víctimas. Yo sería gustoso como abogado representarlo, pero yo no ejerzo, lamentablemente, pero sí a uno como que le han ganado otra vez de activar la tarjeta profesional y empezar a ejercer para acabar con toda esa serie de delincuentes camuflados como taxistas que hacen quedar mal a los buenos taxistas de Bucaramanga, porque taxistas en Bucaramanga es un taxista culto, sino que siempre no falta la lepra que llega por ahí, como decíamos, en la gloriosa Armada Nacional de la Infantería Marina. No falta la lepra, como esos lepras de taxistas que manejan en chancletas, que son mal hablados, que agoroceros, como los que me agredieron allá en la marcha cuando protestaron frente a la alcaldía, pero se les puso el café 40 porque con el alcalde no vamos a dar marcha atrás. Yo estoy asesorando al alcalde con este tema y no vamos a dejar que esos taxistas zarrapastrosos vengan aquí a imponer su desorden. Cuando usted quiera celebrar los cumpleaños de Fort Place este fin de semana de Santanderiana de Cascos, se complace en tener otro aniversario más, el segundo aniversario de Santanderiana de Cascos, 12, 13 y 14 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay grandes promociones en la carrera 18 con calle 48, esquina, en la Concordia. Por eso usted puede ir y aprovechar los descuentos de aniversario porque son súper rebajadísimos, descuentos del 10, 15 y 20% en marcas propias. En Obsequio también le van a dar para cascos, protecciones, parrillas, baúles, chaquetas, accesorios para moto y motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera de 18 calle, 48 en toda la esquina. Seguimos. Por izar la bandera gay, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Fernández, se metió en un problema. Ahora lo demandó un concejal de Bogotá y también lo demandaron aquí unos ciudadanos de Bucaramanga. Lo triste es que estos bellezas, porquerías de concejales que tenemos en la ciudad no hicieron nada y tuvo que demandar un concejal de Bogotá porque los de aquí solamente sirven para pedirle puestos al alcalde y para mirar a quien tumban. El representante del Ministerio Público de la región confirmó los dos procesos de indagación preliminar del Burgomaestre de la capital santandereana basados en la erradicación de dos denuncias, una en Bogotá y otra en Bucaramanga, por izar este símbolo de una minoría sexual, en este caso el emblema del orgullo gay que permaneció durante 10 días en las astas del Palacio Municipal. Serían dos las quejas que se han preguntado. Una la está hablando de Bogotá si la remita acá o ellos asumen la competencia y la otra la que se está dando acá. Entonces de acuerdo a lo que Bogotá decida, entonces o se miraría la de aquí para Bogotá o esa llegaría a acumularse con la de acá. Pero también quiero ser muy preciso y muy responsable con ese tema. Recuerde que el proceso disciplinario cumple unos fines y unas etapas. Lo primero es establecer quién es el responsable y si eso constituye falta disciplinaria. El solo iniciar la indagación no implica que ya se encuentre en todo un proceso disciplinario y que vaya a ser sancionado. También el personero de Bucaramanga, Omar Ochoa, cuestionó el procedimiento del mandatario local al autorizar esta acción y desconocer a otras minorías y organizaciones sociales de la ciudad. Si bien ha sido una comunidad que históricamente ha sido marginada, ese tipo de efectos simbólicos también debieran replicarse frente a otro tipo de grupos sociales que también históricamente han sido marginados. Evidentemente nadie niega que ha sido una minoría que ha llevado a cabo una lucha muy relevante en pro del reconocimiento de sus derechos, pero igualmente habrá que visibilizar otro tipo de grupos que también históricamente han sido marginados. Hacemos referencia específicamente a las minorías étnicas, a las víctimas de la violencia, del conflicto armado, a las madres, cabezas de familia, a los niños que son víctimas de maltrato infantil y de trabajo forzado a nivel infantil, a las personas de la tercera edad que han sido marginadas también del aparato productivo, muchas veces sin ningún tipo de protección. Entonces el llamado es un poco a colocarlos en pie de igualdad para que reconozcamos todos estos sectores sociales marginados y los visibilicemos así como se visibiliza uno, podamos también al menos simbólicamente reivindicar los derechos de los demás. Bueno, pero la banderita gay tienen que bajarla y no van a volver, no vamos a permitir que dicen eso. Mackenzie, que estaba pendiente de ir a bajar la bandera gay, lamentablemente Mackenzie bien porque no lo hizo, pero Mackenzie estaba arrecho como estamos la mayoría, porque cómo es posible que el alcalde que confiamos y una vez se nos cayó del pedestal, hombre, cayó como un coco el alcalde, Dios quiera que haga una buena administración, que arregle a esa gente del acueducto, que si no quieren arreglarse por las buenas, lo arregle el alcalde por las malas, que limpie la ciudad y la alcaldía de ratas, que, bueno, que trate de ordenar la casa porque sabemos que le dejaron la alcaldía sin plata y los concejales pidiendo y todo jodiendo y en contra en vez de aportar, pero no están haciendo nada. ¿Qué tal eso? Veamos cómo es que usted puede comprar los seguros obligatorios en el Grupo Manejar que son originales, porque pilas que están vendiendo sodachiviados. Esta mañana capturaron a un muchacho de un carro, bien parecido, porque resulta que tenía el sodachiviado, pero yo lo compré con un gestor, le vendieron el sodachiviado, maestro, compre lo original. En el Grupo Manejar en todas las sedes, 683-2500. Si no tiene toda la plata, vaya a manejar, diga que va a ir a parte de José Velázquez y verá que se lo financian. Seguimos. Mira esta bandita cómo era que robaba. Estos cuatro cuchos, bardigones, buchones y feos, ladrones, los sinvergüenzas ratas. Entran a robar a los almacenes, a las pobres muchachas que están atendiendo. Y adivinen quién tiene que pagar la mercancía que se roban. Pues ella. Mira estos ratas cómo hacen de las suyas. Aquí el rata gordo, dizque comprando una blusa para dama. El que está aquí en la vitrina y está mirando y está tapando a la muchacha. Y mientras el que está con la cajita, que supuestamente es una caja, la caja tiene un hueco hacia la parte de donde él está. El otro gordo de atrás dizque una blusa, con una blusa en la mano todo el tiempo. En un almacén de damas, comprando cuatro, tres hombres. Y otra vieja que está fuera de campanera. Mire la gorda que está fuera de una campanera. La que está de pantalón negro y blusa roja. Ah, no, creo que es un maniquí. Bueno, a veces es un maniquí. Creo que hay otra vieja que aparece por ahí después. Lo cierto es que, mire, el tipo dice, señorita, pero venga, hágame el favor. Yo quiero que se mide la blusa esta, o el blusón, el faldón. Entonces la distrae para que el rata de la caja entre y mire qué se puede robar. Si después hay un celular o si hay plata por ahí. O todo. Mire, mientras tanto el otro barrigón también sigue entreteniendo la china y el otro tipo que está allá también. La muchacha, muy bobita, porque no sospecha que cuatro tipos en un almacén de ropa, ¿qué van a hacer? Y este barrigón está con las manos en las blusas ahí para ver cómo se las roba, cómo las echa y está mirando hacia adentro. Mientras tanto el de la caja que está a la derecha de sus pantallas en la parte de abajo, mientras el otro está afuera haciéndola mirar a la china hacia afuera, este tipo mira, mira y no haya que robar. Y el otro gordo de blanco le dice, mire, ahí hay algo, saquen que sea eso. Y dice, saque un pantalón y adivine dónde lo va a meter en la caja. Vea, un hueco tiene y ahí roban. Ya, no, no se puede robar más. Vámonos, mejor doble la blusa y no sé qué más. Y entonces la otra china empieza a modelar y que sí, qué bonita. Y la bobita no se dio cuenta. Hombre, tiene que ser muy trucha, muchachas. Porque a usted le cobran eso. Este como ya robó, entonces es el loco y se va. Pero la china no sospecha nada de él. Y mientras tanto el otro la sigue entreteniendo. Y las dos viejas que están afuera, las campaneras, y el otro se van, le dice que tranquilo, que ya, que pueden salir. Y el tipo se va y el gordo no compra nada tampoco. La muchacha se quita la blusa y el gordo que estaba entreteniendo la vieja cara de indio ese le dice a los otros pillos que entren a robar o no sé qué fue lo que pasó o los muchachos no sé qué pasaría o entraban a robar también. Pero lo cierto es que los de la cachuchita salieron y robaron y así se quedó. Qué triste, ¿no? Por eso es que pasamos estos videos para que usted esté pendiente, les diga a sus familiares que cuando las contraten en los almacenes que se sospeche porque cuatro tipos de arrigones y feos comprando ropa en un almacén de damas. ¿No le entra como la sospecha a usted donde la entretengan y otro se hace afuera? No, ¿qué tal? Una pausa. Después de la pausa, ¿sí? Vamos con la pausa. Pausa de una vez. Y empecemos con esos titulares. Entonces, ¿qué le vamos a mostrar después de la pausa? Vamos a mostrarles hasta la nota... ¿Qué le vamos a mostrar? Hasta la nota 6. Mostramosle esos tres titulares. Yair, hágame el favor. Más de 20 mil personas acudieron a la marcha abanderados por la familia. El presidente Santos le quitó el respaldo a la ministra de Educación, Gina Parodi, y eliminó la polémica cartilla o manual de convivencia con que querían obligar a los rectores y a los padres de familia a darles educación homosexual a los hijos de unas familias logítimamente constituidas. En la vía Curos a Piedecuesta una bolqueta chocó contra otra y un automóvil causó dos heridos en esta vía Piedecuesta hacia Curos. Una pausa y regresamos con ustedes aquí en Impacto. Dos al pecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lancé Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y quicción. Con Lancé Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lancé Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Gratamira, local 211. Lancé Cámaras y Alarmas, tercer piso. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de reza asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Seguimos en Impacto. Saludos a Motero para todos los televidentes que ya están con nosotros. Saludamos a don Lubín Galán y a su esposa, la señora Gladys Ascanio. A sus hijas, en la carrera 15 que tiene el taller. Muy bien, este hombre que le arregla las motos a los mineros de California, de Betas, de Suratá. Bien, don Lubín Galán. Los muchachos tienen mucha confianza en usted y los viejos también. Porque usted es una persona seria, un buen mecánico, no es ladrón. Le hace lo que tiene que hacerle a las motos. Y no se pone a cobrar de mani, a meterle piezas o que supuestamente a cobrar por las piezas o los repuestos que no le ha metido. Bien, don Lubín Galán. Saludo Motero. También saludo Motero para Memín, que nos está sintonizando. Saludo Motero para nuestro amigo Fernando Suárez, en el norte de Bucaramanga. Mi amigo, mi gran amigo Fernando Suárez. A sus hijas, a sus hijos que están en la sintonía. También saludo para el negro Asprilla, para la señora Yanet Chapeta, en el norte de Bucaramanga. Para mi amigo Daniel Quil, que también nos está sintonizando. El saludo es también para nuestro amigo, el de Cable Éxito, Agustín Ayala. Más de 25 mil personas, qué bendición de Dios, marcharon ayer. Marchamos ayer por las calles de Bucaramanga, en Ocaña, en Cúcuta, en más de 200 ciudades de Colombia. Perdón, más de 26 ciudades capitales marcharon. Y también en más de 3 mil ciudades pequeñas y pueblos intermedios, en Pamplona. La gente acudió masivamente a responder y a respaldar a la familia y a pedir la renuncia de la ministra Gina Parodi, quien por vergüenza tiene que renunciar a esta señora. Con pancartas y camisas blancas, más de 20 mil personas se concentraron en el Parque de los Niños, para dar inicio a la marcha bajo el lema de Abanderados por la Familia, con el propósito de oponerse a la directriz del Ministerio de Educación, de revisar los manuales de convivencia para evitar el matoneo contra aquellos niños o jóvenes, con una identidad de género diversa. Es peligroso esta ideología de género y que se tiene que tener mucho cuidado. Hace un llamado a los padres de familia para que ellos participen en la elaboración, en el ajuste de los manuales de convivencia. Los padres de familia, que también fueron protagonistas de esta convocatoria, rechazaron la cátedra de orientación sexual que se pretende impartir en las instituciones. La ley que quieren implantar no se llega a cabo. ¿Por qué? Porque vamos a perjudicar a los niños y a los adolescentes. Porque no queremos que nos des enseñanza a nuestros hijos. Me interesa a la niñez de Colombia la enseñanza con valor y principio. Niño es niño, niña es niña. La marcha que también fue respaldada por la Iglesia Católica y miembros de otras religiones, así como por diputados de Santander y concejales de Bucaramanga, se replicó en otras capitales colombianas y algunos municipios de Santander. Marches en Málaga, en Barranca Bermeja, en San Gil, en Socorro. Según información suministrada por las autoridades, se conoció que 10 personas, miembros de la comunidad LGBTI, salieron en la Sagrada Familia también a protestar. Estas personas fueron intimidadas por los 20.000 que venían marchando, por lo que la policía les recomendó que se alejaran de la zona. Bien atrevidos los gays, ¿no? De la comunidad LGBTI, es que marchando en el de la familia. Marcharon hoy, hicieron plantón hoy, pero ¿cuántos? 15 pelagatos. Cambio nosotros, las familias, la gente de bien, más de 25.000 personas. Y el único alcalde de Colombia que yo he visto que haya marchado en las imágenes de los medios de comunicación ha sido el alcalde de Pamplona, a favor de la familia, sin miedo de frente. Aquí nos pregunta, bueno, y el alcalde de Florida Blanca, ¿por qué no marchó? El de Piedecuesta, ¿por qué no marchó? El de Girón, ¿por qué no marchó? Y el alcalde de Bucaramanga también, ¿por qué no marchó? El alcalde de Pamplona sí marchó. Qué tristeza, pero así estamos jodidos nosotros. Saludos a los amigos del Budino y Transa, a Robinson Lizarazo, que nos está sintonizando, conductor, que ahora está en la sintonía. A amigos de Cable Éxito, del programa de Cable Éxito, del informativo, pero no me acuerdo cómo es el, perdón, el horario. A mi amigo Carlos Rueda y su señora esposa, doña Gilma Álvarez. Placer saludarlos. Personas que me agradan mucho, me caen muy bien. Personas que tienen un verdadero sentido de la comunicación. Dios quiera que sean bendecidos grandemente y pueda que les vaya muy bien en todo. Esa es mi oración. El Dios Todopoderoso siempre nos escucha a los que estamos con Él. También saludo para Fabián Pinzón, del barrio El Retiro, en Mordorrico, que está en la sintonía. Fabián, muchas gracias. Saludo, motero. También saludo, motero, para don David Notza, que nos sintoniza en talabartería Los Comuneros. Muchas gracias, don David. Gracias por las botas. Excelente. Se ha perdido un amigo, Javier, el mono del centro comercial San Bazar, que hacía manillas y todas esas pendejadas para los hippies. Dios quiera que aparezca pronto. El presidente Santos le quitó el apoyo a la ministra Gina Parodi. Esto fue lo que dijo el presidente sobre el tema de eliminar la cartilla con instrucciones gay para formar la familia. Acabamos de reunirnos con el cardenal Rubén Salazar, con el nuncio apostólico Héctor de Balestrero y con Monseñor Fabio Sescún, el obispo castrense. Le reiteramos claramente a estos jerarcas de la Iglesia Católica y debemos dejar claro ante todas las confesiones religiosas que ni el Ministerio de Educación, ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. También le reiteramos lo que la ministra de Educación ha venido sosteniendo en estos últimos días. El documento del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas sobre ambientes escolares fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del Ministerio, como lo ha reconocido en comunicado público dicha organización. Y este documento no será autorizado. El respeto por la diferencia, la protección de los derechos de todos los colombianos, la convivencia y la búsqueda de la paz son valores fundamentales de nuestra Constitución y son guía y norte en todas, todas las actuaciones y decisiones del Gobierno Nacional. La violencia física o verbal, el matoneo, la discriminación, son comportamientos que como sociedad debemos rechazar y condenar, como bien lo discutimos hoy con los pelados. El Gobierno está obligado a acatar los fallos de la Corte Constitucional y está obligado a cumplir con su deber de combatir la violencia, de combatir la discriminación de cualquier tipo y el matoneo de nuestros niños y nuestras niñas. Y hago un llamado finalmente a que las discusiones sobre temas tan importantes como la educación de nuestros niños se haga en el marco del respeto, del diálogo y sin violencia de ninguna naturaleza. Muchas gracias. Lanzé cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Gracias por ver el video. Con variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Blas. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. En pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Saludos, motelos. Seguimos en impacto. Gracias a Dios, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano se pusieron de acuerdo. Y el sábado, desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche, hay paso y de regreso desde Venezuela hacia Colombia, de Colombia a Venezuela. Pero solamente paso peatonal. Mientras, van a hacer la prueba en dos meses para verificar la cuestión de documentos y la legalidad para ingresar. Lo cierto es que ya se podrá transitar tranquilamente. Entonces, nosotros vamos para el encuentro de motos custom y altos en el viaje de Latinoamérica Biker Festival en la Isla Margarita. La próxima semana les cuento cómo va a ser. En la vía Curos-Málaga ocurrió un gravísimo accidente de tránsito. Porque resulta que un conductor de una bolqueta va cargado, va bajando en quinta sencilla, en miserable. Le ganó el peso de la bolqueta y en la curva. Cuando fue a frenar, no le respondieron los frenos porque, dígame, en quinta sencilla, ¿qué le va a funcionar? Según lo que dice un experto que me dijo sobre este tema y me mandó las imágenes y el video. Mire cómo ocurrió ese accidente. Repítamelo varias veces y a dir porque voy a seguir hablando aquí. Entonces, ese accidente ocurrió esta mañana muy temprano en la vía Curos-Piedecuesta. Esta bolqueta chocó contra otra y un automóvil que quedó, o una camioneta que quedó totalmente destruida, como ustedes pueden ver allí. Dos personas lesionadas. Una de ellas que se encuentra atrapada, que se encontraba atrapada en un automóvil. Fue el balance que bajó la colisión entre vehículos cerca a Piedecuesta. La culpa fue del conductor de la bolqueta. La llevaba en quinta sencilla y cuando manipuló los frenos para recortar, no le funcionaron y se estrelló contra la bolqueta que estaba delante de él. El carro estaba, en el carro estaba un menor de 10 años, salió ileso. Pero el papá se fracturó la pierna y duró atrapado casi una hora mientras pudieron sacarlo de ese lugar, de la camioneta dóster, que como ustedes pueden ver, quedó totalmente destruida. Seguimos en impacto. ¿Cómo fue la marcha contra la ministra de Educación, tanto en Pamplona, como en Cúcuta, como en Ocaña y en otras poblaciones del norte de Santander? Lo cierto es que, mire, se hicieron unas imágenes muy groseras. Pásenme esa imagen porque no me gustó. Aquí está la diputada Ángela Hernández, la Manuelita Beltrán. Que todo el mundo en la... Déjenme la otra imagen atrás, por favor. Esa diputada. Porque es que la diputada Ángela Hernández es hija del señor en la que ella prácticamente le puso la bandera en la cabeza adelante, de mi amigo Óscar Hernández, quien no es pastor cristiano. Él asiste a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Cañaveral. Fue concejal de Florida Blanca. Ángela Hernández fue elegida como la concejala de Florida Blanca también y como una de las diputadas más jóvenes. Ángela Hernández próximamente contraerá matrimonio con su actual novio, que es otro hombre de Dios. Una persona cristiana. Ángela Hernández, ayer en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, todo el mundo le coreaba que alcaldesa, que alcaldesa. Y ojalá esa señora se lance, esta muchacha se lance para el Senado de la República y nos defienda desde ahí en medio de toda esa duridad de leones. Así como nos defendió aquí, en la Asamblea de Santander, que junto con el sacerdote católico que ustedes ven a la derecha de camisa manga larga, o en la mitad, bueno, casi al extremo derecho. De hecho, ellos fueron los únicos, junto con el diputado Carlos Alberto Molares, quienes hablaron precisamente de eso y se opusieron del tema de la cartilla, a que la cartilla homosexual con inducción al homosexualismo fuera una doctrina que se impartiera en los colegios. Nosotros también estuvimos en la marcha, gracias al periodista Camilo Silvera, del periódico El Frente, que ustedes pueden ver en la publicación de hoy. Y en donde pasen las siguientes imágenes, en donde nosotros, con mi esposa estuvimos también y llevamos este cartel que nos dio una señora de la Mesa de los Santos. La señora, permítame, yo le voy a decir cómo se llama la señora de la Mesa de los Santos, que nos entregó ese hermoso cartel. Esto no es autoría mía, pero yo estaba allí con mi esposa sosteniendo el cartel. De la vereda Gallito, de Palo Negro, la señora María Magdalena Rodríguez Arguello, que dijo que aquí, ella hizo esta pancarta y a mí me pareció, a Colombia le llegó la hora de defender a la niñez y a la familia. Y nosotros portamos esa pancarta de extremo a extremo cuando bajábamos por la calle 36, esa es entre carreras 25 y 26, ¿no, Yadir? Donde mi amigo el periodista Camilo Silvera tomó esa fotografía. Muy bien, y hay que otra imagen que tenemos allí, con otras imágenes de la gran bandera de Colombia para demostrar que todos los colombianos estamos unidos, porque aparecieron. Pero, ¿cómo fue también la marcia? Ya pasamos lo de la marcia norte de Santander, ¿cómo fue? Ya la pasamos, ¿no? Lamentablemente, bueno. Seguimos. En la Mesa de los Santos, ah, no, pero primero vamos con otros que pagan. Vamos con la telía de peluquería, en donde a usted le hacen la extensión, la que la tiene el láser 3D, para que las señoras que quieran hacerse la pintura del cabello se lo hagan técnicamente y además las señoras que quieran hacerse la alicer, pero con queratina, pero no queratina que les destruye el cabello y que no les dure mucho, sino queratina que les sale más barato, más rápido y les dura más tiempo el alicer. En Letería de peluquería, carrera 354896, teléfono 6437525, para que diga que va de parte de José Velázquez de Impacto y a usted la puedan atender más rapidito. Y no se les olvide que el señor Eliud Alvarado Durán, el mecánico, el técnico automotriz, especialista en cajas automáticas, le prepara su vehículo para la revisión técnico-mecánica, para que quiera el certificado. Porque si usted lleva el vehículo, el certificado, el resultado.